Hola amigos, ¿cómo estáis? Quería en este vídeo traer la entrega del juego Madison, un juego de terror psicológico en el que tienes que ir resolviendo puzzles, encontrando pistas para abrir habitaciones y, bueno, en teoría, escapar de una casa. A esto le añadis la licencia de que te puedes encontrar con fantasmas, no sé si demonios, bueno, presencias paranormales, ¿vale? Nos lo sabemos, lo iremos viendo en los vídeos, ¿vale? A priori iba a pasarme el juego yo sola, pero como soy una persona cargadísima de miedo y que estas cosas te paralizan, pues he decidido jugarlo con Ceylon, ¿vale? Hemos hecho el juego en tres vídeos, ¿vale? En cada vídeo, en la descripción, os añadiré el enlace a su canal para que os suscribáis y le deis un like. ¿Vale? También dejadme en los comentarios si habéis pasado miedo, si os ha gustado y demás, ¿vale? Ahora, sin más tiempo que perder, vamos a jugar, chicos. ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mi cabeza! ¡Vale, ya podemos jugar, ¿no? ¡Me llamarán a la puerta! ¡Está cerrado! ¡Vale, ya está cerrado! ¡Pues responda! ¡Vale, ya está cerrado! ¡Mi propia familia! ¡Tu propia sangre! ¿Qué diablos pasó por tu mente? Parece un cipo, una especie de cipo No, es como una pitillera de tabaco, ¿no? ¡Hostia! ¡Qué foto! ¡Uy, la foto de un brazo cortado! ¡No pierdas! ¡Uff! ¡Ya está! ¡Guarda! Bueno, R-T-Coger Inventario y A ver Xaminar Vale, ahí se ha guardado la foto ¡De acuerdo! ¡Eh, mira! ¡Ponía! ¡Ponía cosas! ¡Luca! ¡Luca 5, 6, 7! ¡Luca 5, 6, 7! ¡No sé! ¡Vale! 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 ¡Para por favor! ¡Para por favor! ¡Para por favor, me digas que no entiendo lo que está pasando! ¡Vale! 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 ¡L1! ¡Mesa! ¡Nada! ¡Ay! ¡Sí, sí! ¡Sale un círculo, ¿no? ¡No! ¡Para si está vacío! ¡Vale! ¡Que viste una con sombra y vaya guay! ¡Aquí sí! ¡Una carta para leer! ¡John Maxwell! De Tu Primo Romeo De Tu Primo Romeo Calle Maclamour Argentina Mac... Maclamour Bueno... ¿Este lado? Lo mismo Si no lo puedes abrir Vamos a acercar pero no abre Si no nos lo quedamos De acuerdo Por favor hay una這個 No puedo encontrar la manilla Tengo que encontrar la mano ¿Dónde? Ah mira, girad, ahí, vamos con el joystick, porque fijamos la tele, soy yo ahí el padre respirándolo, oye, mira mal rollo, me da miedo, eso va a salir algo, esto es como para enfocar la habitación, vamos a dejarlo así, enfocarla a la puerta, tiene el sofá, vale, sale todo el rato esto, te doy a derredar, porque solo tienes eso en el inventario, ah pero normalmente le das y te dice necesitamos una, ves, ah mira ves ahí, ahí, hay de usar, normalmente dice, este no puedes usarlo aquí, necesitamos algo que tiene que estar en la habitación, va a cerrar, dad, stop, you're not making any sense, para gastar, no tiene ningún sentido, no veo nada más que podamos usar, te oye como un reloj, no, no escucho nada yo, no oye, mira vamos a cerrar el cajón así, las ventanas no se pueden abrir, eh mira quisele un ojo ahora, uy, yo entero no estaba eh, o por veneno no estaríamos, ves, parece un pomo, vale, será para la parte esta, a lo mejor tenemos que enfocar ahí con la tele, se vea la luz para que aparezca, ahora si ves, vamos allá va, tu eres mi hijo tu eres mi hijo tú no eres mi hijo ¿Por qué? ¿Por qué no está sucediendo? Vamos, quizás puedo salir a través de la casa de papá. No puedo ir. No puedo ir. Se ha caído. Dísele algo. No es posible regresar. No tengo un mechero ni nada. A ver esta puerta. Ok. Mira, ahí las velas. Tengo que encontrar un camino. No puedo ir. 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 Esto ya vi. Oye. ¿Has oído? Siiii. ¿Qué es eso? No lo sé. Vamos a ver. No lo habrá. Por dios. A ver, atenta. Una. Dos. Su reloj. Cuco. No puedo tocar nada. Vete, que tu padre te va a matar. Ha sonado tres veces. Podemos hacerlo así. No sé si nos sigue. Escucharemos la puerta. ¡Eh! Nos han abierto esta puerta. Un momentito. Tienes que entrar. Espera, vamos a investigar aquí primero. Ahí hay algo. ¿No había una puerta aquí? Mira, me ocupo también. No, eso no sé. Deja de usar el martillo. No, no lo puedes romper. Ah, y lo que quiero es como examinar. ¿Ves? Mira, aquí hay fotos. Aquí. Tampoco puedo usar el martillo. Voy a colgar ahí algo. Ponían esto que donde hay fotos hay que hacer fotos o algo así. Pues aún no tenemos la cámara. Ya, ya. No sé. No lo tenemos, pero... Es lo que ponían en los avances. Bueno, aquí es donde tenemos que entrar. ¡Ay! Está cerrado. No podemos salir. Saben. La foto. Que el abuelo era igual al papá. Albert Maxwell. 1968. Ya. Joder con el puto abuelo, tú. Sería hasta el abuelo. Albert. ¡Ostia! ¡Ay, qué asco! Cucarachas. Sí. Qué bien hecho está. Mira una tele. Está distraendo. Eh... ¿Me pones el lunatune? Por favor. Como salga algo no es joder a mirar. ¡Sal! ¡Sal de allí! Hay que investigarlo todo. Algo se mueve. Mira. Entra la tele. Ya verás. Deja de leer. Deja de leer. Bueno, a lo mejor no hace falta estar aquí para leer. Veo cuadros. Bueno. Nadie queda rompido. Deja de rompido. Le damos una llave. Si. La caja no para de empuerses. Gira la silla. ¿Cuál es tu nombre? ¿Legado de cumpleaños? ¿Cómo llegué aquí? ¿Te has dado cuenta que la silla estaba de un lado y ahora está de otro? Si, se oyen ruidos y todo está perdiendo el tiempo. Tienes prisa. ¡La has tirado! R2, pero no. ¡Ah! R2, agita. R2, agita. R2, agita. R2, agita. R2, agita. Ah, vale. Lo dejo pulsado. Ay, ay, ay. Esta silla como... Bueno, estaba de cara. Las fotos lo hemos hecho de lado. Se ha abierto la habitación. Ah, pues sí. Por ahí no podemos salir. Está cerrado. Es una combinación. ¿Cuándo era el abuelo, has dicho? 1800... no lo sé. R2, agita. ¿1869 era? Ahora probarlo. R2, agita. R2, agita. R2, agita. R2, agita. R2, agita. No, no, no hay nada. No hay... ¡Hay algo! ¿Dónde? No lo sé Mira, aquí aparece la foto que hemos cogido ¿Pero qué foto vas a poner ahí? Hazla bueno, ponla Ponla ahí Ah, tenemos que encontrar un clavo o algo Esto no podemos hacer nada No Mira, otra vez, se ha movido ¿La abrimos? ¿La abrimos? Ahora sí que está Mira Un clavo La foto del abuelo, hay que ponerla antes de que nos mate Date prisa Estoy corriendo, va ¡Ah! ¡He visto algo! Si, si No, 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 me maté Pon la foto Pon la foto, dices El clavo, el clavo primero ¿Cuánto miedo tienes? ¡Ahhh! La foto del abuelo ¿Esto es un juego de miedo o de risa? Finali Toma Abuelo Perdóname Mira, vamos a hacer una foto, va Grandfather ¿Para qué haces eso? Hay que hacerlo Donde hay fotos, ponían en este que había que hacer fotos ¿Yo las hago? Mira, te la acerco para que veas ¿Estás señalando? ¡Es el abuelo detrás de ti! Mira, mira detrás ¿Me giro? Es que no me dio A la puerta Aparece la puerta Vale Está cerrada Una llave que hemos cogido No, no es nivel Ah, sí, sí, mira ¡Ay, tenemos que entrar! No, nos quedamos en el pasillo para siempre Ay, su puta madre Va, vamos, va En la habitación de la tele ¿Qué diablos ha estado haciendo papá aquí? ¿Qué diablos ha estado haciendo papá aquí? No va a la tarde Claro, se ha quemado Cerillas Bien, bien, bien Danger Fear the kill ¡Eh! Una llave Vale Una llave ¿Para qué será? No, porque no hay nada Otra puerta, dime La santería hay como cartas, man No se me importa Sí, pero no me pone nada así como coger Es la habitación que estábamos viendo Papá dijo que estaba reparando la casa del abuelo Pero en vez que ha estado investigando a esta mujer ¿Qué está pasando? Voy a dejar leerlo aún Ahora Mujer satanista de 43 años mató a su propia familia Durante una ceremonia de brujería Lo creen o no La mujer de 43 años fue hallada Tomando fotografías de una de sus Madison Hale tiró los cuerpos de sus víctimas dentro de un pozo en un sótano En su sótano Asesina en serie y recibe disparos fatales en el estómago En el sótano de Hale Se hallaron tres teléfonos de fotografías de los cuerpos de las víctimas La mujer tomó fotografías de los cadáveres luego de mutilar Ya, ya sabemos de qué se lo abraza La oficial Russell testifica Según lo informado por el departamento de policía La oficial que acabó con la vida de Madison Testificó que antes de morir La asesina en serie pidió por su cámara instantánea La mujer de 43 años había tomado fotografías de su víctima Luego de haberlas mutilado Catedral de San Júpiter La iglesia de los horrores Después de una larga historia de incidentes La Catedral de San Júpiter está en boca de todos Una vez más, tras la confirmación de que celebrará un delatorio público En honor al alma de la asesina en serie de 43 años Madison Hill Que asesinó a un total de cuatro personas en el mes pasado El veratorio será público y gratuito Según los dichos del sacerdote Buscarán iluminar el alma de Madison con luz divina Con el fin de acercarla un poco más a las puertas del cielo Amén Bueno, nos queda uno Si no la cuenta A la puerta de verdad Madison Hill, 43 años Asesina en serie La asesina en serie de Madison Hill fue asesinada de un disparo por la oficial Rossell Quien acaba de testificar haberla encontrado desmembrado a sus víctimas dentro de un pozo de su propiedad Madison agonizó algunas horas antes de morir A pesar de recibir un disparo en el estómago El asesino en el resto se abrió unas horas más Policía térmica con la vida de ese tira en serie Hasta cuatro cuerpos podrían estar involucrados La policía encontró pedazos de cuerpos mutilados en su sótano La escena parecía una película de terror, como se describe Se encontraron cuatro cuerpos desmembrados en la casa de Hill Al parecer, las víctimas habrían sido cuatro Brujería o enfermedad mental Se encontró evidencia de enfermedad mental dentro de la casa de Madison Hill Una mujer de 43 años Quien aparentemente estaba tratando de completar un ritual siniestro Que podría involucrar el asesinato y la mutilación de personas La policía Bueno, ya hemos leído bastante por aquí Vamos a investigar esta puerta Mira, en el pentagramo ¿Hago foto? Si no, mira, detente un fotito Toma Foto for me Bueno No puede venir bien Fíjate que en uno de los pueblos nos piden cosas raras Tiene un número dos Y dos símbolos dentro de los círculos ¿Ves? Si Pero ahí no Ahí no, la pared Ah, pues guarda las que esto nos puede venir bien Vamos a guardarlo Vale Vamos a darle a la puerta Ah, y se oyen cosas Si, como que mueven Ven Como diciendo, ven por aquí Mira Una cara fuerte Y una cinta de vídeo No, no, de vídeo no, diablo yo He equivocado Uff Priest Tomas John, espero que encuentres esto útil Por favor ten cuidado, recuerda lo que hablamos Me comunicaré contigo lo antes posible, padre Tomas Sé que las cintas son viejas, pero todavía lo he hecho con las computadoras Ey, se puede coger No, es rotar y dejar Vale Vale No hay nada más Lo guardamos R te gusta, cinta No, es una caja fuerte No la podemos abrir No Ni lo intenta Hay una llave, espérate Llave J Sí, sí que abre Vale, vale Hacia yo Pero ahora es que no te pongan una combinación Coger, almacenar Coger Almacenar Ah, vale, esta es la caja fuerte Hay para guardar cosas Puedes almacenar cosas No, pero al almacenar Sí, al almacenar No, no deja Ahora Vale, sale R2 Pues almacenar la pitillera esa Con las fotos Para que quieran esas fotos No sabemos aún Para qué Aún caben 5 objetos Yo me lo quedaba todo Hay cosas por detrás Vamos a averiguarlo, va Tengo una cámara de fotos y no dudaré en usarla Vale, vale, vale Mira que llena No me había dado cuenta antes Vale, esta ya la hemos leído Esto sigue sin... ¿No? Si, me pone aquí Uff, uff De acuerdo Ha empezado a llover, chicos Y no sé lo que tengo que hacer Hay que averiguar de dónde vienen los sonidos Espérate, mira Aquí pone un código A lo mejor en esto de satanismo No dan el código Espérate, ¿cómo se ven las fotos? Eh no Pero viene el sonido allí Eh, mira Ay, pero detrás a lo mejor hay una fecha Sí, la hemos visto antes A lo mejor no la hemos puesto bien 1968 Dos Tenemos el número dos 11 y 12 de febrero Mira, son fotografías Sí ¿Ves? El 11 y 12 de febrero y tres fotografías A ver, si aquí están los 1968 o algo así, eh 68, no 69, eh A ver... 1968, pues ya está Los ojos de andados, ¿qué es eso? Creo que lo he puesto antes, ni nada, eh Es que hemos puesto mil ochocientos sonidos de tíder Vas a ponerlo ocho y nada, a ver Pero es mil novecientos Ah, mil novecientos Ya está No Se oyen cosas como detrás de aquí Serial tíder No se ve ningún número Los sonidos... Tiene que ver con las fotos A ver, hay que buscar el número así apestoso Nada que nada, el cupo nada Es que mira lo que dice ahí Es que mira lo que dice ahí ¡Ah! El triángulo Tendrá que ver con lo demás Con las muertes Ahí el número Mil novecientos ochenta y nueve Mil novecientos ochenta y nueve Mil novecientos ochenta y nueve Mil novecientos sesenta y ocho Que se oyen como sonidillos Sí La telenova I don't... I don't make Mil novecientos ochenta y nueve Mil novecientos ochenta y nueve Mil novecientos sesenta y ocho Vamos a ver mil novecientos ochenta y nueve O sesenta y nueve Es que no lo veo bien Ahí pone mil novecientos sesenta y nueve Vale, sí Y... Mil novecientos sesenta y ocho Sí, el sesenta y ocho Parece que están abriendo por aquí la puerta No, están abriendo por aquí la puerta Vale No hay que tener miedo Hay que tener paciencia en este juego Lo que veo Vale, es que no... Es que es rarísimo, ¿ves? Esta mesita no tiene nada ¿No podemos coger un ladrillo y llevarlo? No Vale Si le hacemos una foto, a ver O mil novecientos sesenta Vale Nada, nada, creamos Vale Vamos a probar otra vez Pues mil novecientos sesenta y ocho o mil novecientos sesenta y nueve tiene que ser A ver Sesenta y nueve entonces No, así vamos a poner Mil novecientos sesenta y nueve Lo acabamos de poner A lo mejor lo tenemos un poquito más para arriba No, salimos así, pero... Vale, más o menos El nueve de allí está muy subido No lo ves No ves que el nueve del fondo está subido No pasa nada No tiene que ser exacto, eh Ahí Sí Está todo alineado más o menos Sí Ya Esa fecha no es Mira, encima se ha quedado movido Para darle a esto, eh Es que esto no suena Es que... No le falta la... La cinta No, porque esto es un vinilo No son vinilos, eso Sí, míralo El disco de vinilo ¿Lo ves ahí? Vale, pues no Y si volvemos al principio No podemos buscar en la basura Al principio no es Es que es un triángulo con fotos que dice Ahí no hay nada Vale Aquí están las fotos que hemos hecho, ¿vale? Inspeccionar La tele, eso Es... Mil novecientos sesenta y nueve Ese no lo hemos probado Y sesenta y ocho Si que lo hemos probado Mil novecientos sesenta y nueve Sí, que la salga Lo vas a poner ahora mismo Está puesto de hecho Lo vas a ver con tus ojos Vale, pues... Míralo, mil novecientos sesenta y nueve Vale, si es en otro lado A ver, tío Dime dónde tengo que ir Tienes que abrir eso Tienes que seguir el patrón de la foto del pentagrama en ese Tienes que seguir el patrón de la foto del pentagrama en ese No habrá cajones que no te sirven para nada Tienes que adivinar la fecha Vamos a otra vez, falla Tienes que averiguar eso, el patrón en ese es Bueno, el once de febrero Es que se ve muy oscuro Te le hago otra foto a ver No, no le hagas más fotos Que está gastando fotos inútilmente Solo puede llevar diez Ponte diez de techo De hecho, la foto no ponía nada Se oye como que se ha abierto algo No hay código No tenemos más códigos aparte de estos Mil ochocientos noventa y seis También está Sería un poco cabrones si no lo ponen así tan borroso Nada Y estos, aún nada Tenemos que abrir el ES ¿Quién por último antes de nada? No hay Es como que hacen sonidos para que vayamos a los sonidos Mil ochocientos noventa y seis he dicho Vale ¿Se ha abierto una puerta? No ¿No la oye? No esta, sino otra He escuchado como unos pasos No se ha abierto nada ¿Se ha escuchado? Sí, pero son los ruidos que hacen el juego Toma No, tenemos que averiguar la ESA Esto es lo que os había escuchado Esto es lo que os había escuchado A ver si no lo abren Va como dos monedillas ahí o algo, ¿lo ves? Falta algo por averiguar ¿Y si almacenamos algo en la caja fuerte y al poder coger nos sale algo de dentro? Mejor Si, mentiriosamente Porque si le das a coger antes Mira Almacenar ¿Oye la puerta? Si. ¿Qué quieres almacenar? Almacenamos todo. Mira, un libro. ¿Ves? Antes no me dejaba... Mi cuaderno. Esto es lo que teníamos que hacer. Vale, cojo el cuaderno. Antes no me dejaba coger, le daba coger y no me salió nada. Vale, ahora el cuaderno que podamos leer. Si, te estaba hablándote. Si, si. Si, si, pero tranquila. No recuerdo que intentaba hacer cosas. No recuerdo que intentaba hacer cosas. No recuerdo que intentaba hacer cosas. Voy a seguir. Abrazo de madre. Cabeza de padre. Bonito. No se puede girar. Dibujos. Que tú has hecho. Ya está. No hay más. Vale. ¡Ay! Mira, era por aquí. No se lo dejaron. No se lo dejaron. No se lo dejaron. No se lo dejaron. El ciudad no tiene nada señal. No. ¡Dios! Esta ciudad debe haber tomado la energía. Vale, corta la energía. No puedo dejar aquí nada. Tiene un generador en el sótano. Vale. ¿Y por dónde estaba el sótano? Ahí estaba la cocina. Por aquí. Te lo da. Habitación de los abuelos. Tiene tinta que solo el sótano. No lo sé, pero no sale mucho. Tienes que hacer fotos con el mío. Esto es un baño. Mira, por aquí hay una escalera para abajo. Mira, la estatua que ya había hecho. Uff. Ya está el punto. Ahí está el generador. Sí. A ver si no sale el... aquí. Usar. Tienes que averiguar la... como una combinación o algo así, ¿no? Vale. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Abajo, arriba. No. Abajo, arriba. Abajo, abajo, abajo. Vale, sí. Vale. Ahora explota. ¡Bum! Pero que no. ¿Cómo va? Va a explotar. Ya está, ya. Ya está. Ah, ya tenemos el volumen. Vale, vamos a averiguar por arriba otra vez. Vamos a escuchar la cinta de vídeo. Antes de nada. Este es el baño aún se ha abierto. Hemos hecho una foto. Sí, pero vamos primero por partes. ¿Qué es? Las tuberías parecen destruidas. Tuberías parecen destruidas, vale. No me extraña. Vale. Cinta. ¿Demones? Está hablando de un demonio. El hijo de un humano. Está hablando que el demonio quiere volver al mundo de los vivos. Ades. ¿Qué es? Vale. ¡Demones! El demonio se va a dejar de su propio acorde. Normalmente entran el planeta con los objetos que usan como conduces entre los mundos. El demonio ha hecho contacto con el demonio y camina entre nosotros. ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué pasa? No se ve nada atrás ¿Qué pasa? Está hablando de un huevo Destruye la gordura de la anfitriona y todo Es el baño, no? Ah, sí Vale, pero no ¿Yo qué? Hay algo en el baño ¿Dónde tú? Ah, vale Cucarachas, qué asco Lejos de los insectos Me piensa que él está poseído Foto, hay que hacer foto ahí ¿Seguro? ¿Es una puerta? ¿Una puerta roja? ¿Una puerta roja? ¿Una puerta roja? ¿Qué está sucediendo a mí? ¿Es lo que ese hombre estaba hablando? ¿Pero que no? Mejor ser nosotros los malos, no? Si por lo menos no te asusto ¿Ya está? ¿La foto? Abrir el cuaderno Puerta roja Puede ser... ¿La puerta roja? ¿El sordano? Como que hay una especie de bicho que quiere salir, lo ves? Sí De aquí ha desaparecido No sé, no lo habíamos hecho Vale, mira, aquí también hay otra cosita ¿Qué es esto? Combinación A ver Combinación ¿Right? Cuatro derecha, ocho izquierda Vale, pero eso es varios Bueno, el cuatro está tachado Cuatro derecha, ocho izquierda Vale, podría ser Hay que buscar Para ir para el sordano Vamos a ir por estas puertas de aquí primero Esta estaba cerrada Hay que buscar esa combinación Aquí hay que hacer fotos también Para fotos Pues no Sí, dale Muévele ¿Pero no ha hecho lo del este? No siempre te da la cosa No será Pues lo hemos hecho mal Esa es la de más atrás Es lo mismo, yo creo Sí, ahí Mira, ya con la estafa ¿Me da yo? El abuelo de Dakota ha subido a la fabricación de reloces Las nueve... No Las doce menos cuarto, ¿no? No, las nueve y siete segundos O siete minutos No, es en punto Eso es, las nueve en punto y siete segundos Ya está, guárdalo No puedo guardar No puedo guardar Vale Es rotar, acercar Pues ya está Vamos a acercar Esa ahora se va parando De nada Vale, este tiene llave No, ese no lo abrirán Cuando hagamos algo Ahora toma de acción ¿Y esto? ¿Puedo quedarme de golpe? ¿Puedo quedarme de golpe? No El ventilador tampoco se puede apagar Vale, pues nos toca ir al sótano A la puerta roja No perdí ni más cosas para ver Porque ya hemos venido Estaba la cocina, ¿ves? Vale, vale Y esto estaba todo oscuro Vale, no te asome No te asome, no No te asome, no ¿Y esto? El baño Tengo miedo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Mira Una monedilla Sí Marte y Júpiter Júpiter Vale, guardar A la saca Lo que se puede pasar Sí Ay, su puta madre ¿A dónde vamos? ¿Dónde iremos? Yo no quiero jugar ¿A quién se le ocurre poner un pasadizo así para pasar por la casa? El abuelo No, está oscuro ¿Dale? Un poco antes de hacer fotos La puerta roja Mira ¡Golachas! Y fotos Vamos a hacer una foto ¡Ah! ¡Joder! 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 Ah, lo de la policía ¡Joder! Ahí pasó algo Se ha cerrado con llave Tenemos una llave ¡Está abierta, coño! Vale, la he siguió con velas ¿Y un bozo, eh? ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? Esto no es posible Esto no es posible ¿Qué sucede conmigo? ¿Qué está mal conmigo? Candados La foto, la foto, saca la foto ¿Ves? El triángulo este Sí, pero ¿cómo lo muevas? Echa para atrás, si no usamos la combinación Vale Vamos a poner... Abajo, a ver, abrilo un momento Estoy mirando la foto, me han dicho que la gente A la media hora está diciendo saca la foto ¿Al lado? No Podemos descartar fotos, vale Esta descarta Eso, vale Dos, la C hacia abajo y una especie de triángulo Vale Vale, aquí es la... La cosa es ahora Vale, va, va Vale, enseguida La C hacia abajo Y ahí es el otro símbolo, ¿te acuerdas? ¿Cuál era? Como una... La especie de triángulo esa Como una banderilla, esa Esa era Y a ti iba a ser dos Vale Si va, sí, sí Y no Sí, tiene que ser así También tendrán que hacer fotos, ¿no? Dejo Y un dos Dejo Es como una cría Parece la escena de un crimen, me ha dicho Está abierto, ¿no? ¿Ves? Mira, hay fotos ahí Ay, pues a lo mejor tienes que hacer fotos primero Sí, nos voy a dejar cogerlo, hemos acertado, ¿eh? Vale, la foto O sea, la foto, sí Pero, así, vale, sí, ya ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Foto de un pentagrama No, no, no tenemos que bajar, ¿no? ¿Cómo no vamos a bajar? Yo, yo me retiro de aquí Si solo te guía por un camino, tú tira para adelante Joder Me gusta la oscuridad Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta la oscuridad A tomar por culo, tío Vale, estamos en una especie de cloaca El olor, el agua es asquerosa Es de los cimientos de la casa, ¿no? Estoy haciendo fotos feo Tío, si no hay fotos, no... Bueno, haciendo fotos, no sé qué sea para alumbrarme Mira, vamos por aquí, mira Ahí hay algo Otra caja Esta caja es extremadamente acelerada No puedo abrirla fácilmente Tienes que abrirla Sí ¿Tienes hueco? Eh, no lo sé ¿Qué le pasa? No podrá abrirla fácilmente ¿Qué es eso? ¡Mira! Ha cambiado la correnta con mi ¡No, que te han tratado que no puedes salir! Esto no estaba aquí... Ahí hay algo, ahí hay algo Vale Tendrás que darle como que... ¿Una grabadora? Oficial Russell ¿Esa no fue la que disparó al este? Sí Equipar No habla Pero... Guárdala Está aquí para radio, pero no puedo hacer nada Ah, sí Cámara, cámara Deja hacer fotos Estaba mirando la luz ¿Fotos por qué? Se está yendo por... ¿No me dejas sacar la cámara? Sí, a ver Ah, no me dejas salir de este cuadrilátero Ah, no me dejas salir de este cuadrilátero ¡Ay, soy en cruzas! Estamos sintonizándola, chicos Por aquí Y me agarro fuerte a la mesa ahí Me ha pasado algo 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 ¿No deberían de traducionarlo? ¿Vale? Tenemos 8 objetos de 10, eh? No podemos ver 2 más Pero... No debería de traducionarnos todo eso Vamos a hacer fotos, a ver ¿vale? 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 ¿Y nada? Nada pero tienes que... Es que el problema es que las fotos tienes que moverlas así No hay nada más Mira, se ve a oscura No sé si hay que hacer Hay que ir haciendo fotos hasta encontrar el bicho Te imagino Aquí no está Cha-chan, cha-chan Bueno, esta se descarta así directo Mira, mira, esta ahí, ¿no? Ah, no, es una gota de agua ¡Ay! No puedo Vale, nada Ahora hay que descartarlo, fotos, eh Fotos con nueva lampana Como fue, ya no sale nada más ¿Qué tenemos que hacer aquí? Ya hemos hecho las 4 fotos Si hay que hacer fotos donde... Donde aparezca, o sea, más sonido A lo mejor sí Ya no tengo mucha frecuencia A lo mejor sí tienes que ir guiando tu frecuencia Ahí, ahí Me has hecho saltar el espadillo. Ya está, ya. Se nos mata, pues bueno, volvemos a enperrar. Tienes cara de miedo, auténtico miedo, eh. No me ha hecho nada. Officer Russell. Dio 18 de 1987, 5.27 am. Ahora estoy entrando en la basura de Madison Hill. 1987? Puedo ver que hay... un bueno en el centro de la sala. Parece que está abierto. Voy a investigar más. Ver lo que está en el otro lado de esto. Ya está. Ya. ¿Qué hacemos? Sigue hablando. Vamos a salir aún. No, no podemos salir aún. Hostia, la cara de terror que tenías. Espera, que no se oye. Quieto. No, no, no. No, no. Tengo que hacer cosas peores, así que no puedo salir a verlo. No. No. No, no. No, no. 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 Creo que encontré a los individuos que fallan. Están todos los lugares. No puedo ver a Madison. No necesito nada. Tengo que salir de aquí. ¿Qué fue eso? No estoy sola. Definitivamente hay alguien aquí. No. No. ¿Madison? ¿Es tú? ¿Estás bien? No tienes que hacer fotos. Tienes que encontrar la emisión. ¡Police! ¡Muéstrate! Escucha burbujitas por ahí. Tienes que moverte conforme la radio la vas perdiendo. No. ¿Puedo hacer fotos ahora? ¿Ves? Ponte las manos donde pueda verles. ¡Muéstate! Múvete. Si no, soy el radio. Aquí no hay muchas piezas para solo cuatro personas. Tienes que moverte con femenar radio y deje de oírse. Prepárate para el surto. Que viene, que viene. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está quién? Ahí está la salida No queremos salir a nosotros No podemos salir aún Esto no va a ser real No hay una foto en cámara ¿Por qué esto me está sucediendo? Tengo que largarme de aquí ¿Se ha escuchado algo? ¿Se ha escuchado algo por aquí? No ¿Se ha escuchado algo por aquí? No, es con la radio ¿Se ha escuchado algo por aquí? ¿Se ha escuchado algo por aquí? Lo siento, pero es que me río No puedo evitarlo Oh, Dios Oh, Dios ¿Dónde estamos? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Por favor ¿Qué coño? ¿Hay que hacer fotos? ¿A todas las puertas? ¿Tienes que hacer fotos? ¿A todas las puertas? ¿Tienes que hacer fotos? ¿A todas las puertas? ¿A todas las puertas? ¿Seguro? Tendrás que salir, da igual Elige una y otra Deja de hacer fotos ya No, perdón, sin carrete Que no tiene carrete Que no tiene carrete Ni infinitas Mira Se acercamos así Mira Están todas unidas ¿Ves? O sea, no hay un camino en concreto No Simplemente sal y muere Sal y muere ¿Qué te parece lo que me dices? Sal y muere Se ha abierto más rápido que lo haces Se ha abierto más rápido que lo haces ¿Vale? ¿Mano? ¿No? ¿No está yendo la luz? ¿Por qué las hemos abierto todas? ¡Ay! Vale, me has hablado ¡Se ha enfadado! Deja de enfadar No puedo saber la grande, creo Vale, pues de puta madre Ahora sí que era foto, ¿eh? ¿Habías acertado? Sal, sal Salgo, salgo Ya está ¿Cómo volver a entrar? No, está bloqueado ¡Está bloqueado! Vale, vale, vale Cuidado Vale, el sótano ya lo tenemos hecho, chicos ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Para aquí? ¿Para cualquiera? Ha pasado las tetas del sótano ¿Que se ha ido la luz? ¡Se ha sumado algo! Se ha sumado algo así ¡Hola! Vale Hay una cuerda ahí ¡Oh, Dios mío! ¡Otra vez! ¡Maldición! ¡Me duele! ¿El ático? ¿Qué ático? ¡Me duele! 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 He escuchado algo, ¿no? Aquí va a ir hacia el techo, imagino, y un ático de estos. Vale. Vamos a mirar desde el principio, ¿vale? No te asustes. ¿Aquí? ¿Quieres guardar algo de momento? Sí, guarda... ¡Ya podemos abrir el candado ese! ¡A lo mejor eso es el ático! ¿Qué fecha era? ¿Guardamos las cajas estas, por ejemplo? ¿Te acuerdas la fecha? ¿1800C? No. Bueno, todo lo demás nos lo quedamos. De momento... Es que el ático a lo mejor es ahí. En la combinación. La combinación estaba aquí a la derecha. No creo, ¿eh? Mira, una soga. No me había dado cuenta de la soga. ¿1867 era? Algo así, puede ser. ¿1.800... ¿Qué tantos números? No. No, por aquí no se... El ático tiene que ser lo típico que es. Las... Las extamericanas, las casas americanas, suelen estar así mirando al techo. ¿Vale? Hay que mirar hacia el techo y encontrar algo. Por la cocina no vas a encontrar nada. Hay que mirar por todos los pasillos. Mira, aquí. ¿No? ¡Ay, ay, 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 ay! Me tiro hasta yo para atrás. Mira, ¿ves? Hay que pagar la vuelta. Ya no lo bajan ellos. Gracias. Simpáticos, ¿eh? Sí. Sí, sí, ya voy. Mira que te hago fotos, ¿eh? ¿Ves? Puede ser algo así alto. Ay, señor. Vamos, va. Ven. ¡Ven para arriba! Con Dios, como no se cumpla vivir. Hay mucha velita. No podemos usar las cerdas. Hay fotos, ¿eh? Haz fotos. Nunca he estado aquí antes. La edad es el número. Puedes sumar o restar. Pero al final del día, cuando llegue el momento, mueres de todos modos. Gracias por saberlo. Vale, esto es lo que pondré aquí. Sí. You die and eat. Vale. Sumar o restar. Ahí te dice. Me parece con foto redonda. Luego le haremos foto. Y suena algo. Mira. Ahí hay algo. Ahí. Vale. La de al lado. No se lo quería. ¿Y martillo? No. De momento, aquí no sabemos qué tenemos que hacer. Hay una llave, cógela. Está mirando al suelo y no me ha fijado. Hay una llave de corazón. Pues tenemos otra llave, ¿ves? Mira, aquí hay otro cuadro. Pero es como un cuadrado al revés. Ya está. Mira cuántos números. Vale. Pues aquí habrá que mirar. Aquí hay otro cuadro. Que es un cuadrado. Leer. Cinco años ya. Alguien más. Alguien más. Alguien más. El abuelo. No, pero esto es, ¿ves? Es un octavo, ¿no? Sí, pero has quitado la foto. Va ahí. Va, 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 va. Pues no ha hecho nada, ¿eh? Mira el 43. Haciendo algo. Ahí salta, ahí salta. A ver. El 43, ¿para qué? Es que ahí van las edades. Es 38 más 13, 51. Tenemos que buscar algo que ponga 43. Aquí no tenemos nada aún. No. No. Vale. Son fotos. Tenemos que buscar cuadros. Ojalá hay que buscar los cuadros por la casa, porque este no ha hecho nada. Cuando estén... Mira. Un otro cuco. No. Había una puerta con una llave como esta. Foto. A ver si puedo ver... Ahí se dio, ¿no? Abans para bajar. Pero aquí... Sí, pero es que aquí no me dejas hacer nada. Es muy raro. Bueno, la llave del corazón. A lo mejor abre una de las puertas cerradas. Vamos para allá. La de la abuela, abuela. Vámonos. Es la que está ahí abajo. Creo. Está aquí. ¿No? Puede ser. Mentira, ¿no? Ahí no está. Había varias puertas. Mira, esta de enfrente... Esa no es la del abuelo. No, pero tampoco me ha dejado. Es. La del abuelo sale en las fotos. Hay muchos cuadros en las paredes. Es esta. Es esta de la izquierda, creo. Es esta, la del abuelo. Digo que hay muchos cuadros en las paredes. Sí, mira, me pone para usar algo. Esa no. Esta no. Esta sí. ¿Ves? Para el cuaderno. Te da la opción al mismo de abrir la puerta. Vale. Guau. Aquí podemos buscar el cuaderno. Aquí podemos buscar el cuaderno. Qué desorden. Mira un cuaderno. Mira un cuaderno. La entrada debe estar de algún lugar. Ahí. 22 de marzo de 1972. Dicen que tengo un diario bueno para el cerebro. Bueno, veremos cómo va esto para mí entonces. 29 de marzo de 1972. Hoy fuimos a una venta de garaje cerca del centro. Encontré un libro de muy buenas recetas. Johnny también volvió feliz con un libro. Estaba muy emocionado por eso. Realmente fue un buen día. 1 de abril de 1972. Me desperté a media de la noche. Otra vez. Lo juro. Había alguien mirándome desde la esquina de la habitación. Qué trofa. 3 de abril de 1972. Hoy encontré todas mis pollas espartidas por la habitación y mi anillo de bodas dentro del fregadero de la cocina. Le pregunté a Johnny. Estaba buscando. Pero juro que no tocó nada. Tuvimos que llevar a Johnny en nuestra cama una vez más. El libro que le compramos le provoca pesadillas. Debo admitir que me da un poco de miedo. Ahí está. No lo podemos llevar o no. Vale. Lo cerramos. 1972. Puede ser. Puede ser algo. Una fecha. Cuántas pastillas. Aquí hay muchos cuadros de la misma mujer. La abuela, ¿no? La abuela, ¿no? O sea, la abuela. No. Ahí al lado había algo. A ver si es una llave. Al lado del armario. En el... Ah, vale. Hay que mirarlo todo. Por aquí encima sí que... En la cama. Ahí en la cama. En el borde de la cama. Hay medicamentos por todas partes. En el borde de la cama, el ojo. Oye. Es lo que se me pasa. Hay más medicamentos. ¿Por qué mantiene todo esto? La mamá murió hace mucho tiempo. Un año atrás. Porque la abuela también estaba rayado, tío. Ella estaba tan enferma. La abuela estaba tan enferma. Elizabeth Maxwell. Sí. Parece ser un... Un 87% Ocular. De los ojos derecho. Sí. Ojo izquierdo. El de arriba está cerrado. ¿Por qué? El de arriba está cerrado. 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 ¿Qué son estas cosas? No, no son fotos. Son... Diapositivas. No, diapositivas. No me salía. No me salía. Ahí. Está cerrado. Está en una pata y lo abres, hostia. Mira. Otra foto de la mujer, traspasando por ahí. Míralo. Parece que es una puerta. ¿Qué tal? Mira el cuadro ese de ahí. ¿Cuál? Antes de irte el de ahí. A ver si no lo podemos llevar. No, porque no me sale el ojo. De hecho hay una foto igual. Mira. Aquí tenemos dos. Y se ponen aquí. Se pondrán aquí a lo mejor. Sí. ¿Ves? Necesitamos tres de estos. Voy a dejar el otro. Pero... Es si tenemos más objetos para llevarnos. Espero que no nos lo quiten. Aquí no creo. Vale. Hay que buscar algo más. ¿Si le hago una foto? Haz una foto. Se ha movido, pero... ¿Ves? Me cago en la foto. Hay una habitación diferente. Sí. Un armario, un ropero o algo así. Bueno. Ya no lo abrirán. Vale. Se ha escuchado un ruido por aquí también. Esta mesita. Esa canción. Esa canción. Posicionada, posicionada. Aún sigue hablando el tío. ¡Eh! ¡Habrán! 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 Hay definitivamente... ¿Oí la canción? ¿Muy de fondo? Sí. Hay una cinta en el suelo. Bueno. Buen ojo. ¿Por qué no puedes tocar? No lo sé. Acrítate más. Ahora. ¿La ponemos mientras? Es que no la vamos a oír, ¿no? ¿Por qué no? La ponemos que se vaya escuchando y venimos para adelante. Vale. No se han cambiado el sonido. Por aquí. Ah, vale. Hemos cogido la cinta 1. Esa es la 1. Giralí. Pues las cintas las podríamos dejar una vez escuchadas también. No. Es la... Ah, sí. Está la 2 la que estamos escuchando. Pérdida de control sobre el cuerpo, la mente y el alma. Teniendo a dejar... Vamos a llevar sí. Mientras que leemos eso. Sin embargo, el sonido no es suficiente para la entidad. Las cosas se ponen mucho peor para el anfitrión. En estos casos, la posesión es solo el primer paso del plan de los demonios. Hay que decir que hay que regresar a nuestro mundo, buscando resolver las cosas no terminadas de sus vidas mortales. Los víctimas de estas malas posesiones están subjetados a... ... una especie de viaja. Una transportación astral, por lo menos una palabra mejor. Estos seres malignos obligan a la cintriona a... ¡Eh! No está la muñeca. No está la muñeca. No está la muñeca. No está la muñeca. No está. No está. No está. No está. No está. No está. ¿Te acuerdas? Sí. Es muy claro si estas transportaciones ocurren dentro de la mente. O si el host es físicamente llevado a alguna... ...alternativa realidad. ¿Alternativa realidad? No está. O si, no está. No está bastante quieto. ¿La puerta? ¿Ves? La descartamos. Eso nos lo vamos cllandando. Vale. Va, vale. Vale. Vale, hay que ir por aquí, que hay una puerta... Antes de ir, está cerrada. Mira donde estaba Vamos a seguir, claro Y desapareció Si hubieras un móvil Podrías grabarlo, Colaga Mira, aparecido ahí Esta puerta, eh Habitación de papá Si, pero bueno, no, pero veis Ah, vale, es para decir la habitación de papá Ya está Hay que buscar, ahí anda Hay una puerta aquí Hola, colega Eh, mira, el piano El piano estaba bloqueando la puerta Está bloqueando la puerta de entrada Hola Hola Esa puta estatua ¿Qué? ¿Estoy enloqueciendo? ¿Con ese baño no me extraña, colega? Aquí no hay nada Las diapositivas Sí, se me ha oído algo por detrás ¿Qué? ¿Qué? Se ha usado las diapositivas Menos mal que no las hemos usado más de la vida Wow Vale Vamos acercarnos a ver si hay algo por aquí abajo No Pone algo de foto por aquí Una cinta de vídeo Mira, una foto aquí La abuela más superó la muerte de la abuela La abuela Oh, por aquí yo ¿Este año? Elisabeth no 968 Se ha movido algo Tienes que ir moviendo las fotos a lo mejor, ¿no? Puede ser Habían varias días, pues sí, ¿qué pasa? La abuela, abuela Abuela Estas fotos son bastante viejas Estas fotos son realmente viejas Están poniendo las mismas todo el rato, ¿no? Vale, cuidado La pago No, vamos a seguir pagando, chicos Eh, eh, mira, que estoy perrallado Hace foto Espérate, salía algo Ahora, ahora Toma Joder Eh, mira, mira, mira Es el orden de las monedas que hemos puesto antes Sí, parece O planetas Bueno, sí, las monedas Ponía Martí, Júpiter A ver, vamos a coger este Mierda Bueno, lo hemos guardado bien esto Este, ¿eh? Martí, Júpiter Venus Y Mercurio Mercurio Otra vez la puta estatua aquí Hola, colega Está poniendo muy nerviosa, ¿eh? Vale, ahora para allá, ¿no? Y si volvemos atrás y ponemos primero ese orden Antes de seguir Pero sí te va a dejar ¿Por qué no? Está abierto todo ¿Y por qué te marca esto? No me marca nada Vale, nada, nada Es que tienes que entrar ahí Mira, otra caja fuerte La oficina de la muerta Yo hubiese dicho primero aquello, la verdad Mira Una foto Ya tenemos la circular Aquí hay algo para que, ¿vale? ¿Cómo contactar con los muertos? Ya no lo lee él Mira, dos cajas fuertes 1968, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nada Esta no Mira, cuatro izquierda, ocho derecha o algo así Joseph Abraham Lancaster Leo cartas de ruinas Tarjetas de tarot Y me conecto con seres créditos en el mundo de los espíritus Indicación Esclarecimiento y orientación con resultados mediante tarot y lunas Contacto al 2, 1, 2, bla, 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 bla Vale Mira, el cuaderno ¿Eh? Necesito la combinación saber dónde encontrarla ¿Eh? Sale un reloj Las nueve en punto y siete segundos Las nueve en punto Vale Vale, pues ahí Este sí que pone números Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve Vale Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, nueve, diez, once y doce Eran siete, ¿no? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Bueno, es así Sí ¿No? ¿Y si es cuatro y ocho? Aquí Bueno, ahí te dice lo del veloj Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cinco, cinco, seis, siete y ocho O por ahora, nada, chicos Te has escuchado por detrás Dime Ahí tienes que poner el reloj Sí, pero el reloj Coño, ¿y el sal de loja ahí? El reloj estaba más para allá, sí Vamos a probar aquí las nueve en punto Era Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve Y en puntos arriba Pero luego le indo atrás Doce Dos, tres Seis, siete No, a lo mejor es al revés No hay izquierda, doce, derecha Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve No, porque serían las tres No tiene sentido No, tiene que ser las nueve y en punto Ahora hay que buscar mejor ¡Ah! ¿Cierres? Como fue me está diciendo que no te vayas de aquí Pero es que no me sé la combinación A ver, mira el reloj de ahí ¿Para qué hora es? ¿Dónde? Este reloj, el cuco Ah, el de fuera, este de fuera Claro, mira el ahora, ¿eh? O sea, que es el de dentro Ah, míralo ahí Las siete y veinte Y veinte Pues ahí, pon las siete y veinte Aquí ¿Cómo pongo las siete y veinte? Cuatro, cinco, seis Siete, vale, siete Y aquí No, no tiene sentido Tienes que darle toda la vuelta Siete Y puede volver para atrás No siempre para adelante Siete y veinte Da la vuelta Sin parar Y veinte No Vamos a poner la otra Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Y siete ¿Da la vuelta sin parar? Es como no Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y siete Se ha movido algo Tres y cuatro Yo creo que nos falta la combinación Falta la combinación Mira tú Mira en tus pistas Tres pistas ahí Mira, a ver A ver, a examinar Tente Vale, no Eso para lo de las fotos Eso no nos interesa ahora Martillo Luca ¿Puedo o no Luca? En final Ahí no era la ola Vale, no hay nada En las fotos será, ¿no? ¿Dónde está lo de los relojes? No, esto Hay que hacer esto primero Lo de Mercurio, Venus, Marte A ver que nos abre Y luego vendremos más adelante Pues Vale En el uno eran las nueve en punto Y en este son las siete en punto No, las siete y veinte ¿Qué dais? Ah, está tubilla Aquí no podemos pasar Vale, vamos a volver Ahora sí que me asusto un poquillo Aunque no sé si me asusto más De ti que del juego, ¿sabes? Mira, esta está cerrada ahora ¿Me pedas cada grito aquí al lado? Mira, ha vuelto al sitio Si acendemos la peda ¿Se puede? No ¿No teníamos Jervillas? Sí Pero no están No, no las tenemos Vale, ¿era el baño o dónde? No me acuerdo No, arriba no Aquí dos son las fotos Esto es el reloj No, en la habitación de la abuela ¿No? ¿Y eso dónde estaba? ¿Abajo? ¿Por el sótano? Está allí, ¿no? No sé, está aquí a la izquierda Vale, sí, es verdad Al fondo Buena memoria Aquí a la derecha está Y aquí, vale Vamos a mirar la foto Vale Vale Vale, los oscuros están a la derecha Vale, gris Marrón en el segundo Vale Gris, dorado Este está bien No, porque es gris Este lo cogemos Este se pone aquí Y este se pone aquí Vale A ver Creo que no Algo así Es que al principio es gris ¿Gris? ¿No es marrón? Creo que es gris Yo creo que era marrón, ¿eh? Vamos a ver otra vez Los azules está claro Que es a la derecha Vamos a caminar ¿Ves? Esto es como un marroncito Lo ves Y algo difícil Claro Eso te estoy diciendo Gris Dorado Vale, gris dorado Gris dorado Y luego Sí Y en los azules ¿Cómo eran? A lo mejor no están bien Dale la vuelta al azul A ver Un momentito El azul más oscuro A la izquierda Y el clarito a la derecha Vale, sí Está bien Vale, este está bien No, es así Si no serán al revés Seráis allí Es allí Seguro Es así, es así Sí, van al revés Creo que no Era esta la que va aquí Vale, pero va gris La he puesto igual Vale, agarra esta Es así Ya está Sí Para el martillo Vale Vale, vale Vamos otra cosita Chicos ¡Vamooos! Es que como se veía Como la foto borrosa Que se Ya tenemos Mira, tenemos el triangular ese O como se llama Pues tenemos tres cuadros Con este ¿Puedo pasar? Sí Sí, vale Ok Bien Entonces el abuelo trató de contactar con el abuelo con esto Sí ¿Es eso? Hice espiritismo Y trajo al demonio el abuelo Vale No me deja llevármelo, eh Y por aquí arriba no hay nada Por aquí tampoco Entonces tenemos que poner ya las fotos Sí, podríamos ponerlas ¡Ah! Vale Vale Vale, podemos ir al desván otra vez Ponemos una foto Mira por nosotros Mira, es un bicho Es un bicho Mierda Sí Estoy, estoy Es un bicho Míralo No se ve Voy a ir por la foto A ver si Si viene lo del hombro No, no, está cantando ¡Muere! No se mueve Me he dado un tupu La suerte Sí, ahora está ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos vamos para atrás? ¿Para que no nos mate? ¿Me acerco más? Se ha puesto todo oscuro Vuelve a volver para atrás Vale, se ha puesto todo muy oscuro Creo que hay que seguir haciendo las fotos ¡No! Si nos matan ¿Qué nos va a matar? A ver, no estamos lejos Un poquito más ¡Ahora! Ya no está, ya no está ¿Os va a gritar tanto? ¿Me haces moverme así? ¿Me va a dar un infartito? ¿Qué demonios está sucediendo en esta casa? ¿Que no la habías visto siete veces ahí? ¿Antes? No está, no está Vamos para arriba Ponemos las fotos Y creo que nos faltaría una Me va a dar un infartito Gritar mucho Vale Vale, aquí va la redonda Se está viendo como si abre una puerta Además ¿Vale? ¿Oyes? La otra no me acuerdo si era cuadrada o... No, va allí, va allí Creo que va allí ¿Socional? Vale Creo que sí, ¿no? Mira la red Sí, muy bien Bueno, recuerdo Nos queda una Va a hacer fotos por si acaso Aún no es Nos falta una No 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 puede ser nada Los relojes tampoco Eh, aquí hay otro reloj Si le hago foto A ver si lo recordamos Vale Nos faltaría un cuadro ¿Oyes eso? A lo mejor es eso Digamos que es a las cuatro en punto aquí Pues hay que reunir todos los relojes de la casa Y podemos usar combinación con eso No lo sé Puede ser Es una cosa que se me ha ocurrido Y aquí aún no hay luz, ¿no? A ver Si hay un reloj, ¿lo oyes? Clic, 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 clic Por este rendija Aún poco ¿Cómo te haces hacer eso, tío? No sé Cualquier día me he pegado mucho un susto Un minifertito A ti te dije que te apagues Vale, pues no sé dónde tengo que ir ahora Hay sonidos por detrás Las cajas fuertes Tenemos que abrirlas Las cajas fuertes estaban por aquí Esa necesitamos llave Y las llaves están en las cajas fuertes Es que seguro Fuertes? Aquí al extremo, ¿no? No, aquí en el... Espérate No ¿Cuántos relojes hay? ¿Relojes? ¿Hemos visto tres o cuatro? Yo que hemos visto el mismo No, el mismo no Uno era nueve en punto Este las cuatro El otro era... Ay, no sé Lo que me raya es lo de las siete, por ejemplo ¿Ves? Las siete y veinte ¿Vale? Entonces, a lo mejor La combinación de... No es de la caja fuerte Sino de lo del principio Aquí no tengo idea aún De lo que tenemos que poner Pero lo del número El dos, dos, dos Aquí tendrá que ser pues Mil novecientos Sesenta y nueve Mil novecientos Sesenta y ocho Novecientos Sesenta Y ocho Ahí no Y aquí Mil Nuevecientos Ahí va Ahí es hora Tenta Y ocho Tampoco A ver Vuelve a darle a la libreta ¿Qué ves? Pon aquí un diez Marca un diez Si necesita la combinación Sabes dónde encontrarla Y si vamos a dónde más encontrarla Otro y ha cambiado Estaba en el baño A lo mejor nos han escrito algo ¿En el baño? En el baño había una libretita Ah, pues vamos allá ¿En qué baño? En el que estaba La cerradura cerrada Esa Cerradura cerrada Se han ido las diaposiciones Y todo Sí, se han ido Hasta el principio Vale No sé si podremos ir Para atrás Sí, sí Como pasaba antes Vale Bueno, por lo menos Por lo bastante Aquí Eh, ahí hay un reloj Este sí que se mueve No, este no nos habla A ver si cambia el minuto Tic Tan, joder Se me está haciendo un terno ¿Crees que cambiará? ¿Un minuto? Las Las doce menos cinco Cuando cambie No, no cambia ¿Has visto? Cambiado, de golpe Sí, pero ha cambiado raro Sí, como si hubiera un salto En el tiempo, ¿ves? Mira, esta estaba aquí Vale, aquí Es combinación No sé qué derecha Ocho izquierda Pues vamos a ir probando Uno derecha Ocho izquierda Dos derecha Sí Esa es la roja ¿La roja? Sí ¿Otra es la roja? Porque la otra es con relojes Esta es así Vale, vamos a probarla así Es buena idea Probarla así Esto sí es un padre de abrirse Arriba no Podemos ir Nada Vale, vamos Esto es que me raya Porque ves Los cuernos con las fotos Lo hemos hecho No, no, no No gastes más Porque es que Luego la corramos No pasa nada Sí, pero si no te la he hecho una vez Otra va a hacer más Ahí hay foto Y hay que hacer algo Algo a lo mejor Que no hemos visto A lo mejor cuando se caiga El S Porque se caiga Te mostrarán algo La roja ¿Vale? Hemos dicho Cualquier de esto que volvamos por aquí Esta roja ¿No has dicho? Hemos dicho Una derecha Sí Ocho izquierda Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Vale, no Pues Nada Dos derecha Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Vale Y así hasta que encontremos Un, dos, tres Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Nada Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Nada Será el último Cuatro, cinco Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Un poco Puede ser siete Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete y ocho Un poco Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Nada Que normalmente suene ser de 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Nada 1, 2, 3 7, 8, 9, 10 y 11 3, 4, 5, 6, 7 y 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 No, no tenemos una combinación de esta caja puerta aún Pues suele ser lo que te digo, de 3 dígitos Están abriendo muchos ruidos como si se iba abriendo las puertas A ver si tú quieres la combinación Debes buscar el reloj El reloj que ponga menos 10 O 10 Hay que buscarlo, vamos El reloj que ponga menos 10 O 10 Pongo a 10 Hay que poner No, ahí no pone nada de 10 No Pues sale Es el reloj que tenemos que buscar También es buena idea Claro Te ha dado una pista ¿Otra vez de aquí, colega? Tiene relojes, ¿no? No El de las habitaciones de los abuelos, ¿era? No Ahí no había reloj, ¿no? ¿La habitación es el que el reloj se mueve? En el desván sí que hay reloj Vamos a mirar este de aquí, de la habitación esa A ver si pone 10 Sí, a la izquierda A ver Es el que se mueve Pues espérate, a ver Sí, claro Un siglo Sí, un siglo no Espérate Es que a lo mejor Este está ahora en En 8 Vamos, mientras hacia el otro lado Mientras acaba tirando Luego te toca esperar otra vez ¡Ah! ¿Que está aquí? ¿Qué quieres que haga? ¿A dónde vas? Abajo también había reloj Yo qué sé Aquí hay como una especie de esto No, ¿quién es el reloj? Tenemos una llave A ver si es para esto Creo que la has probado antes La llave aquí, seguro ¿Cómo se habla? Yo creo que sí Tiene una cucaracha Y qué asco, sal Aquí hay relojes Aquí están los abuelos Que yo aquí no he visto ningún reloj No, aquí no Es que lo de las combinaciones Puede rayar mucho Y aquí hemos cogido algo Que no puede mostrar No, no se puede coger No te deja cogerlo Ya, pero por si pone algún número No Vale ¿Y esto lo que hemos abierto? Sí Para abrir ahí Pues nada En esta habitación No tenemos nada Vale Aquí El desván ¿Me vas asumir al desván? Yo no lo subía antes, ¿no? Es que Este sigue sin ir ¿Qué es el reloj? ¡El reloj de ahí! ¿El gigante? Este No pone 10 No pone 10 Es el nada No No nos sirve La 7 menos 25 No nos sirve, no 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 hay más relojes El otro se mueve solo ¿Y aquí hemos encontrado algo que sea para aquí? No 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 Habíamos encontrado antes otra fecha Pero no me acuerdo cuál era 1800 y algo Vamos a dejarla de momento Vamos a dejarla de momento No me acuerdo Pues sigue sin ir Pues tenemos que mirar el reloj del desván Porque creo que ya está todo mirado Sí Porque se puede volver No Mira, sí Podemos volver Pero que no se puede volver pata Es que está todo caído Vale, vale A ver si me dejamos ¿Y qué vas a hacer allí? Pues a lo mejor nos hemos dejado Mata a tu padre Que está allí Estaba encerrado Le mata a tu padre Ay, que me mata el papa Vale Tiramos para adelante Eso es para la caja fuerte Archivos policiales Hay que dejar algo Ya que estamos Yo diría que no Eh, espérate una cosa Se me ha ocurrido Antes dentro de una de estas cuadradas Las cajas cuadradas Habían las fotos estas de los desmembrados Sí, te he dicho que las abrieras Y no me has hecho ni caso Era esa Examinad Ahí Madison Madison 1, 2, 3, 4 Brotar, acercar Vamos a abrir toda la otra Sin querer No, pero no me ponen Nada Vuelve a la guardar Caja de luna se llama Las cajas a lo mejor habrá que pensarse los símbolos para luego Caja de luna Y esta será la caja de... Soy Aparte lo ponía Vale, va Vamos al desmán Va Creo que nos hemos saltado algún número Como por aquí O algo de eso Vamos a mirar por aquí detalladamente Así por encima Joder, qué lentito cuando andas de espacio ¿Esto se puede abrir lo de arriba? No lo hemos probado antes Vamos a mirar abajo pero arriba no Ahí no se puede Una cadenita A lo mejor hay que abrirla luego Vale ¡Eh, mira! Dale foto No, más cerca Es de aquí, a ver ¿Por qué no? No hace nada Vamos a jugar el palo luego La del baño la hemos hecho en un momento Pues Si que sale Son tres fotos a cada lado y eso La última Nada En el otro lado La una y media No, y media La una y media Vale Es que no entiendo Esto es que es un funcional A ver No, funcional 9, 8, 1 Pone, ¿no? 9, 8, 1 Y extensión 28 Los números me raya bastante Esa es la habitación de los abuelos Eso no es una cinta Ah, no es una pastilla No, es caja de pastillas El baño Aquí por la orilla no hemos visto nada Aquí tampoco Algo se nos pasa, chicos Hay que encontrarlo ¿Podemos volver al sótano? Es lo único que no hemos mirado Está la puerta cerrada No puedo dejar entrar Hay que ir a mirar Por cierto, vete de miedo Pero algo nos hemos dejado Nos hemos dejado Nos hemos dejado algo, seguro No creo No, es una botella O a lo mejor no se han abierto la puerta No, es una botella No, es una botella No, es una botella Hay que comprobarlo Por si acaso Algo nos estamos dejando Por aquí no es Por aquí sí es Me molaría que saliera otra vez la cara Espero que no Aquí no hemos hecho fotos Aquí no hay camiones No hay que hacerle fotos Ahí Vale Vamos a subir al sótano ¿Subar el sótano? Sí, ahí subir el ático A ver el reloj ¿Ha cambiado de hora? ¿Es un 10? Las 12 menos 6 Vale 12 menos 6 Vale, vamos a ver el reloj Dale Falta mirar este reloj Si tienes tu razón Pondré que escala aquí algo O algo menos 10 Pero normalmente las cajas De una combinación De una caja fuerte Son tres números Ocho derecha Doce izquierda O algo así Mira el reloj Se puede volver a coger ¿Ves? Deja luego ¿Y si tienen algo las fotos detrás? Sí, te voy a ir a ver ¿Qué edades? ¿Se ponen las? Un 43 también era para algo La edad de Madison Qué caro, pones fotos Pero no en una A ver 68 años de edad Vale, 68 Sí, la homina Filomena Filomena va ahí Este está claro Vale Este Este es el pequeño Es el abuelo de pequeño Creo Da la vuelta 5 años A ver A ver Mira, ahora lo ha dicho Son tres no adicionales Vamos a ver Vamos a ver Y vamos a ver El reloj enseguida Pascual Maswell 32 años de edad 33 33 Ay, perdón 33, 5 y 60 y algo Vale Y este reloj Es el mismo que el de abajo Pues no me deja usar nada Contra los relojes No, no, no Igual que aquí esto me raya Porque parece que puedas usar el martillo O algo No Si te hago una foto Las fotos son poderosas Aquí No creo Pero Eh, mira Si está aquí el cuadro El coño Forma del retrato Es quite strange Yo Giovanna Giovanna Marwell 56 años Teníamos al lado y no lo hemos visto Tenemos ya todas las cuatro fotos ¿Por qué no hacen nada? No Es raro, eh Debería hacer algo Nos hemos equivocado en las posiciones Este es el círculo Este está bien puesto A ver si este cuadrado No es un cuadrado Y va aquí Y la otra va allí Que no Tiene la forma, coño No Pues no Lo hemos puesto bien No, no, no Todos tienen su foto bien puesta Esa es un interrogante ahí 51 Es de 68 A ver si va por edades No por Claro 5 56 Pero es que pone 51 Ahí también pone 51 Pues vamos a ponerlo como estaba, ¿no? Que cuadran Según las sombras Debería ser así Estaba aquí el cuadro Y no lo hemos visto, eh A lo mejor no lo han puesto ahora Puede ser Lo raro es lo de las fotos Que me pones para hacer fotos Algo nos dejamos Aquí no puedo hacer fotos Hacia abajo tampoco Pero a ver, ahí no hay una foto Sí, aquí pones fotos, ¿eh? Ahí, ahí te sale una foto, míralo Sí, lo de antes Y por detrás Y por detrás Solo que mueren todos La edad es solo un número Puedes sumar o restar Pero al final del día Cuando llega el momento Mueres Mueres de todos modos Vale ¿Y si es 38 más 51 Y tienen que dar 51 No, no puede ser Porque este ya tiene 33 Más 5 No puede ser Son 48 Pero aquí ya tienen 50 y algo 68 68 68 menos 5 Nada, 63 Y esto tiene 56 Menos 5, 51 Ese se quedaría Pues ese va con aquel Vale, ¿qué hacemos? ¿Los cambiamos? Sí ¿Qué pasa por el medio? No Vamos a probarlo No tiene lógica Por los símbolos de las paredes Es que los símbolos es por el polvo Por el polvo, se supone Sí Que nos está dando la pista Allí serían 51 Pero aquí no cuadraría Ni de coña Es un 33 Más 68 Toma Te la cedo Es que no tiene lógica ¿Ves? Si este ya se pasa con la edad Hay que restar 68 Menos 50 ¿Y qué? Da igual No, no te va a dar Tendría que ser 17 Nadie tiene 17 Vamos a ponerlos como estaban Nos paseamos por la casa Y que hagan Se ha sido cambiando Y va a aparecer la figura esa Ve, ya se ha ido Pues no tiene sentido, ¿no? Todo el rato una puerta Como diciendo Ven aquí, ¿sabes? Si hacemos una foto a esta pared No tiene nada que ver Pero bueno 43 Así desde aquí Nada Es que no quiere Es que no quiere Pues nada No sé qué tengo que hacer Es que a lo mejor tienes que subar y restar así Enfrente también Pero igualmente te da unos 68 Ya se pasa de la edad No te pone una resta Pon entonces tú más 10 más 33 38 38 más 13 Y así 56 menos 33 56 menos 33 ¿Qué? No lo pone Ponlo juntos Pero nadie tiene 33 Pero nadie tiene 33 Sí, el de enfrente ¿Este? El tiene 33 Vale Y está 56 Cambiar otra vez por el niño 56 Y el niño estaba aquí, ¿no? ¿No? En principio sí Entonces no va a ir Se han movidado Me está volviendo loco Este puzzle Asqueroso ¿Qué no lo ves? 56 menos 33 O pone 68 Igual a 80 Y ahora el niño va aquí Porque así de enfrente Le resta el otro Mírala Está de foto No me digas tú Foto para mí ¿Qué quieres? ¿Meter aquí el abuelo? Sí No tendría sentido Para mi lógica Eso Estaba moviendo, ¿verdad? Es la estatua que venida Sí Puta estatua ¿Ves? Yo ven a más 56 O sea, cambialos Cambiales Y si van en orden Tipo Es que se los has mantenido igual Eso no puede ir ahí Cogemos y aparece Quitamos El círculo por lo hay Sé que no tiene sentido Claro que no Es que te estoy probando El sentido está Como lo hemos puesto al principio Y si quitamos las cuatro fotos Las ponemos en orden Primero uno Primero después el otro Con sus respectivas formas ¿Sabes lo que tengo que decir? No con forma lo hemos encontrado Lo mismo Ya, pero bueno Es que no se me ocurre otra cosa Ahora bien Si es una foto sin cuadro No, pero sin cuadro No, pero sin cuadro Digo Ya se choca El primero ponemos este El de menor edad El siguiente es el de 33 O el de 56 No, me he equivocado Y por último El gran padre Al mejorar por los cuadros Ya se nos ha abierto algo Abajo Y no lo sabemos Mira Pone para entrar Ahora Que no Se ha escuchado las puertas Ahora sí Cuatro Cuatro Las puertas se oían a veces también No se Que te hayan abierto A ver No, se ha abierto la habitación del padre No Está ahí la obstáculo Era No Era el reloj No Necesitamos llaves Es que te gira si ya no está Tío Que ha hecho un tío Se va moviendo Eh, llaman, llaman Corre Corre Mira Ahí está Caprones No hemos llegado Vale Pues ¿Puedes poner la primera cinta Para ver el arresto de ella? A lo mejor la combinación Es el arresto de ella Vamos a ver ¿No? Si estaba por aquí, ¿no? O cuando murió Madison Vamos a dejarlo en esta cinta Bueno, mejor aún no podemos abrir Coger La 1 Ah, no, 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 mentira No vale para nada Es el palo del exorcismo Nada, olvídate No, no, nada Las cintas son palos del exorcismo Tenemos que averiguar lo de las horas Mira, la otra vez ahí ¿Aquí? Tía Ahí está ¿Cómo visando? Estas las fotos Me raya Haremos luego otra vez Una cosa Solo hemos encontrado Una roja Tenemos que ver las cajas fuertes Que no tenemos la combinación O no, no la sabemos Pues Mira, está en su sitio Nos está como guiando Claro, para que vaya Nos está diciendo que vayamos Trato para acá No, aparece por delante No, este Ah, claro que no ¿Es fuerte y desabierto? Pues no Sentamos llaves Claro, no está aquí Qué da mal rollo Aquí en la estantería No he mirado mucho tampoco Es que te saldría el ojo en blanco Y lo verías enseguida ¿Te hacemos una foto? Que parece, ves Con unas manos y todo ¿No se puede coger este? No No podemos hacer nada De eso era lo último para mí Es que Algo se nos pasa A ver, ahí hay fotos Ahí hay un reloj No, a ver No, no Sí, hay un reloj Míralo Ah, no Hostias, no hemos vuelto a mirar El reloj del sofá A lo mejor eso es la clave ¿Qué es ese? Hostia, es verdad El corno está ahí No lo podíamos llevar Y se ha quedado ahí Por eso te ha dicho Búscalo Antes no No nos hemos dado cuenta Digo, nos hemos cerrado la posta Para que vean Este es ojo No, no está ahí Vale, estamos dando vueltas y vueltas Y resulta que a lo mejor ese se Pero se ponía las nueve, ¿no? No, acuerdo Por favor, a verlo Estaba aquí encima Se nos pasa a veces por aquí Es la nueve y Nueve en punto y siete Es nueve en punto y se acabó Nueve y doce Nueve en punto, sí Pero ¿cómo pongo nueve en punto yo allí? Pues nueve y doce Pero así, no hay más O como las hojas del reloj Nueve y doce Porque es de este reloj Es así O sea, es de rueda Mírala Estaba quedando nerviosa Estás demoniada, ¿eh? Recuerda, pones nueve y doce Y si no Como las hojas del primero Pones nueve Y luego das toda la vuelta Y entera Búscalo, claro Necesito encontrarla En el 9 y doce Vale Si fuera así tan fácil Vale Y en nueve Aquí, era eso Y ahora una vuelta entera No, mal Mal Es como las hojas del reloj Nueve y en doce Nueve y doce enteros Pues nueve y nueve Nueve y doce Así Pense así Lo voy a hacer, mira Dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis, nueve Y ahora cuánto, doce, ¿no? Hasta arriba Como si fuera un reloj entero Ah Era esta A nueve Y otra Cayendo en el nueve serían doce O nueve hacia Aquí Y doce hacia allí Y ahora siete Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¿Pero por qué siete? Porque también pone el siete O sea, primero son las horas Luego los minutos Y luego los segundos Son Eran las nueve en punto Entonces son nueve Doce Pero me sorprende va para atrás Y siete Podemos hacerlo todo hacia delante Es que Las combinaciones Nunca van para atrás Sino van para delante Tú no has visto muchas pelis, ¿verdad? Doce Seis, siete No, no quiere abrirse La hija de puta A nueve Ahora doce Tiene siete Tres, cuatro, cinco, seis, siete Tampoco ¿Alguna idea? Nueve Doce Ay Y siete No me equivoco Se ha abierto como una puerta ahora No No se ha abierto nada Esos ruidos los hace siempre No te lo importa porque no estás avanzando Yo creo que en el ático En el ático De los cuadros Ha pasado algo O tengo que hacer la foto Enfocándola a las cuatro ¿Qué es? Nada A lo mejor tenemos que hacer las cuatro fotos juntas En el ático hay que hacer fotos Yo creo que no Pero no están bien puestos los cuadros Me te dice ahí Te subrolla restar y sumar En la foto del abuelo Pero es que por lógica no es Restar y sumar Vamos a subir otra vez Y sumar ¿Te imaginas que le has abierto un portal Mágico? No No se ha abierto nada porque no hemos hecho nada Estamos atascados Estamos atascados Ahí te lo dice Mira Es que al atrás te lo subrayan Si giras la foto La edad solo es un número Puedes sumar o restar Pero al final del día Cuando llega el momento Mueres de todo el modo ¿Ves? Add Or Add y subtract ¿Qué significa? Sumar ¿O restar? Vale 33 De acuerdo Pero tampoco te dice Qué orden tienes que poner 5 33, 5 68 56 Vamos a buscar Algún número 56 Parece aquí un más 68 33 5 ¿Ves? 1863 Será la combinación 1863 Eso sí que puede ser Sumando los 4 1863 ¿Y cómo da eso? No sé 56 más 68 No me sale No me sale Nada de cuenta Bueno Hay que acordarte De ese número ¿Vale? 5 más 38 65 68 Menos 5 Son 63 13 más 5 18 Es que es complejo Todo esto Porque no sabes Qué número son Ahora sí que ha salido ¿Por qué ahora sí que ha salido? 10 10 10 y 43 Allí Hijo de puta Antes hemos hecho una foto A la pared A ver ¿Qué te sale ahora? 10 38 Antes hemos hecho Una foto aquí No tan cerca Pero la hemos hecho Por ahí 25 10 38 25 Por 2 10 38 25 Y 3 Bueno Ahora vamos a poner los cuadros En su orden Por de 38 Menos 13 Ya pero ahora me voy a ponerlos en orden A ver si Pues pues así Vale ¿Ahora? Vamos a poner las fotos A ver Aquí Vale Mira ves Ahí te sale El 13 Es el redondo El 25 El cuadrado 38 Este Y 10 S Pues ando y sumando Nos tienes que dar esos números Es que no te puede dar 10 Creo Creo A ver si Tenemos 30 Eh Bueno Aquí te tiene que dar No te tendría que dar 43 Entre la suma de este y ese Por ejemplo No Imposible Bueno Lo cojo todo otra vez Aparte hay que sumar y restar Que te dice sumar o restar Mueres igual Dime como lo pongo Yo tengo cargo No sé Hay que restar Vamos a sumar Ah pues mira Donde estaba el 10 El 10 era ese Pues pon ahí el niño Porque si a 5 Le tomas 5 Ya son 10 Vale Vale Pues no sé Pues así divagar 38 El mismo 3, 5 Vale Vale Y luego 33 No me acuerdo Vale 33 era El redondo El redondo es 13 13 13 Menos 33 No No Oliva Hacia el 33 25 es el cuadrado Y 38 el otro Puzzle un poco raro A 33 le quitas 13 ¿Cuántos valen? 20 El clavado Pues no puede ser El que sean 10 El de 33 Es que el de 33 es Raro Porque te he quedado 6 ¿O qué? Te he quedado El 38 A ver 25 Más 13 Es 38 Eso sí que es verdad 25 Más 13 Es 38 38 es el viejo 38 es el viejo No El viejo Tiene 50 y pico No Me refiero La forma que tiene Es la del viejo Donde va el viejo Y 25 Más 13 Da eso 38 38 Y 25 más 13 Que es el cuadrado Y el redondo El cuadrado Más el redondo Aquí Voy a probarlo Ya no sé Cómo correr las cosas Ya Pesado que desea Y esto Vamos a ponerlo a reo Estoy viendo Se veía que hacerle una foto aquí ¿Ya lo has hecho? Pero cuando están todos los cuadros bien Nos estamos equivocando otra vez Algo pasa Es que mi lógica no razonas aún Si aquí está el cuadrado Tiene que ir el cuadrado No No va así No va así porque entonces ya lo tendríamos Sí, pero a lo mejor hay que hacer una foto a la pared ¿Otra foto lo vas a hacer? Pero con todos los cuadros no importa Si le acabas de hacer una foto al niño y no hace nada Ya Con los cuadros bien puestos A ver Esta tiene 56 Y el niño 5 Esta tiene 68 Ahora lo voy a poner así Bueno, es que tienes que ir probando hasta que Hasta que lo coincida Sí, claro Si lo pones todo el auto igual no va a coincidir De hecho, me he equivocado Está otra vez igual No Vale, no Es que lo único que me ocurre también es El de 25 Aquí va el de 10 Y aquí pone 38 ¿No? ¿Seguro? No me refiero detrás del cuadro que no lo de las fotos Sí, estoy diciendo seguro Se está volviendo loco esto Vamos a descartar esto Por esto Fuera 13, 25 Es 13, 25 Son 38 Lo que da eso 33 tiene el pavo redondo Más 5 de estos son los 38 Pero 5 de dónde El 5 que pone por detrás del niño 5 años Más el redondo que tiene 33 el padre, digamos Suma los 38 Pues ponlo allí Al redondo Pongo aquí el redondo, por ejemplo Porque el niño ya lo hemos puesto 500 veces Pero es que el 38 es al lado 33 Sí, y 38 es al lado Más los 5 del niño El 5 va ahí Da igual que vaya aquí Bueno, pues falo como quieras Lo vamos a sumar El niño ya lo hemos probado hoy 20 veces Claro, pero Vamos a ver Aunque tú puedas ser el niño Si los demás no están bien posicionados ¿Ha hecho clic? ¿Algo? No Parece que había suena el reloj No has oído, ¿no? Y aquí son 56 menos 60 y algo que tiene el otro Son 12 12 ¿Cómo lo pongo? ¿Con 13? ¿No? Claro, el 13 ponía ¿De dónde está el 13? El 13 iba Aquí, creo Pues ahí va Ahora está haciendo algo Vale, vale, vale Pues mi lógica no era esa Sonando aquí algo ¿No te? O sea, media hora para esta mierda lógica Tampoco no aporta No puedes salir No puedes hacer nada No lo quiero ver Nos hemos tirado la mierda al puzzle de los cojones Bueno, al final se ha resuelto todo No pasa nada Hola Tomás por culo Sí Se ha desfasado el audio Que entramos Que entramos Mi lógica no lo entendía Por la mierda de las imágenes Otra caja Un tipo No, es otra caja de esas Un tipo Ah, es un tipo Ay, le prendemos fuego a las cosas Vale, no gastéis la gasolina Que no hay nada Hay que salir A ver, antes de salir Hay de algo ahí, ¿no? ¿Dónde? Ah, vale No, no, no Aquí tenemos tab Hemos entrado por ahí Perdón ¿Luz? ¿Luz?